El mil novecientos treinta ¡Agárrate! ¡Vámonos al baile! Fiestas patronales Fiestas patronales San Miguel, Aloapan, Ixtlán de Juárez, Oaxaca En honor a la Virgen de la Asunción Lunes quince de agosto Lunes quince de agosto Dos mil dieciséis Ocho de la noche En la cancha municipal de Aloapan, Ixtlán de Juárez, Oaxaca Se presenta Con todo su cargamento de éxitos Los auténticos Los Terribles del Norte, compas Un carreto viejito Donde venía un fortino Directamente de San Luis Potosí Los auténticos Terribles del Norte Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Desde San Luis Potosí Los auténticos Terribles del Norte Invita El primer mayordomo Pedro Celestino Santiago Bautista San Miguel, Aloapan, Ixtlán de Juárez, Oaxaca Simbrará Con la presencia de Los auténticos Terribles del Norte Lunes quince de agosto Dos mil dieciséis Fiestas patronales San Miguel, Aloapan, Ixtlán de Juárez, Oaxaca Ocho de la noche Desde San Luis Potosí Los auténticos Terribles del Norte, compas Evento cien por ciento confirmado Se pondrá hasta su máxima capacidad Ya nos vemos, compas El diablo que les cargaba Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Porque así se divertía